Música El Consejo de Gobierno ha dado visto bueno a la Estrategia Regional Frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha con la que se desarrollará la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias Frente a la Despoblación que entró en vigor el pasado 1 de junio tras su aprobación por unanimidad en las Cortes Regionales. Esta es una estrategia innovadora, la primera como les digo de toda España y que esperamos que sirva de ejemplo para el resto de la España rural que tiene los mismos problemas que Castilla-La Mancha y es una estrategia desde luego en este momento única que hemos diseñado para los próximos 10 años como un instrumento vivo en constante evaluación. Esta estrategia regional cuenta con más de 200 medidas a desarrollar en cuatro áreas de actuación. La garantía de acceso a los servicios públicos en materia social, educativa y sanitaria, el impulso a la actividad económica y el emprendimiento, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades con el objetivo de fijar población en el medio rural. Nuestro objetivo general ya saben ustedes que no es obligar a la gente a quedarse a vivir en su pueblo sino que aquellas personas que libremente quieran quedarse a vivir en su pueblo lo puedan hacer y lo hagan con garantías, con oportunidades para encontrar una vida digna con empleo, con economía y también con empleos o con servicios públicos de calidad mejorando la calidad de vida de quienes ya han decidido vivir en el medio rural, nuestras personas mayores a las cuales no podemos olvidar y favoreciendo la igualdad entre todas las personas con independencia de donde vivan y también la igualdad entre mujeres y hombres porque como saben es esencial mantener a las mujeres en el medio rural si creemos que el medio rural debe tener un futuro porque sin mujeres obviamente no hay futuro. El gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado el gasto de 10 millones de euros para la prestación de apoyo financiero a proyectos empresariales en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para el apoyo a empresas con proyectos viables en estas zonas despobladas. Y precisamente en el día de ayer el Consejo de Gobierno aprobó 10 millones de euros para apoyar la financiación de proyectos empresariales en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha a través del Instituto de Finanzas de Sodica Man y de Aval Castilla-La Mancha. De lo que se trata es de poner encima de la mesa al servicio del tejido productivo del medio rural instrumentos que apoyen la financiación, instrumentos financieros que sean accesibles, que sean económicos y que sean garantes de que se puede invertir en el medio rural no solamente a través de ayudas e impulso a la inversión que saben ustedes que estamos haciendo denodadamente con diversas convocatorias sino que además también se puede hacer desde el punto de vista de la financiación de instrumentos financieros flexibles, seguros y garantistas. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy que el Gobierno autonómico no va a llevar a cabo, al menos hasta después de las celebraciones navideñas, ninguna modificación de la normativa sanitaria frente a la COVID-19 que afecte al sector hostelero empresarial y a la movilidad de personas. Las declaraciones las hacía esta misma mañana en el Palacio de Fuensalida, donde ha recibido a los galardonados este año en los Premios Empresariales de la Federación Empresarial Toledana. En este contexto ha lanzado un mensaje de tranquilidad al sector hostelero y a la ciudadanía en general respecto a la situación de la pandemia en Castilla-La Mancha. Tengo que decir que con mucha prudencia hemos tomado la decisión de no cambiar la normativa en relación con el COVID hasta pasadas las navidades. Si quieren me reservo un 1% de duda por si esto nos da una sorpresa a la vuelta de unos días y hay que darle una vuelta. Evidentemente estamos expuestos a la urgencia y a la emergencia. Pero si las cosas van como están yendo, nosotros no vamos a tomar ya ninguna decisión de cambio de normativa sobre la hostelería, sobre la empresa, sobre la movilidad. Eso no quiere decir que la barrera esté levantada para todo, porque realmente hay restricciones ya planteadas. El uso de la mascarilla, la distancia social, bueno, decisiones que ya están muy incorporadas a la vida de la gente. Pero bueno, hoy podemos hacerlo porque lo coherente es que si hemos exigido mucho a la gente cuando las cosas iban mal, hoy tenemos no que premiar, tenemos que ayudar al esfuerzo de la ciudadanía y de todo el sistema sanitario porque las cosas están, y el sector económico empresarial, están yendo mucho mejor. El presidente de Castilla-La Mancha ha felicitado a los empresarios y empresarias por sus premios y ha agradecido su trabajo, esfuerzo y apuesta por la generación de riqueza y empleo en la provincia de Toledo y en la región. Por todo ello, los ha calificado como personal esencial, dado que han trabajado, ha apuntado, antes, durante y lo harán después de la pandemia. Precisamente gracias a ese ejemplo dinamizador que ofrecen los empresarios de Castilla-La Mancha al resto del país, el presidente ha anunciado con orgullo que Talavera de la Reina ha sido elegida para acoger la sede nacional de Gaia X, la asociación europea que fomentará la soberanía digital de Europa frente a Estados Unidos y China y que en otros países europeos se ubica en sus respectivas capitales. Pero fíjense lo importante que es que Talavera acabe hoy, acaba de ganar un pulso fundamental en competencia abierta con las grandes ciudades de España, Madrid, Barcelona y en última instancia sobre todo Bilbao y Valencia. Con la fuerza que tienen en realidad el País Vasco, la que puede tener la Comunidad Valenciana, la que puede tener el conjunto de estas grandes ciudades. No saben el orgullo que significa para mí que Talavera se convierta a partir de ahora en la capital española de un gran proyecto que pretende reforzar a Europa en la competencia abierta que hay con los Estados Unidos, con China y con los grandes bloques que se están configurando en la gestión del dato, en la gestión de las comunicaciones, en definitiva en la gestión del bolsillo de mañana. Es muy importante. Simbólicamente, hoy es simbólico, pero mañana no va a ser solo simbólico, va a ser actividad, capacidad de atracción. En cuanto a los datos de la pandemia, el presidente ha dicho que las cifras indican que la comunidad autónoma va por buen camino y que la respuesta de la ciudadanía ante las acciones que se están llevando a cabo para frenar el avance del coronavirus está siendo muy buena. El chef toledano Iván Cerdeño ha conseguido su segunda estrella Michelin. El propietario del Cigarral del Ángel ha recibido este reconocimiento en la Gala de la Guía Michelin España y Portugal 2022, celebrada en el Palacio de las Artes de Valencia. Además de Iván Cerdeño, el ciudadrialeño José Antonio Medina del Coto de Quevedo también ha conseguido esta prestigiosa estrella, que para él ha sido la primera. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en un año, según se desprende de los datos oficiales de la deuda pública por comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2021 que ha publicado hoy el Banco de España. En concreto y respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, la deuda pública de Castilla-La Mancha en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto se ha reducido en 0,7 décimas. De esa forma, apuntan desde el Gobierno castellano manchego, se está haciendo compatible mantener unas finanzas públicas saneadas con el compromiso del presidente Emiliano García Pagé de no escatimar recursos públicos para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia sin dejar a nadie atrás. Castilla-La Mancha recibirá del Gobierno central algo más de 30 millones de euros para desarrollar actuaciones en biodiversidad y restauración ambiental del territorio. Con la recepción del 13% del presupuesto nacional destinado a este fin, la región se posiciona como la tercera comunidad autónoma que más cuantía recibirá, solo por debajo de Andalucía y Castilla y León. Las partidas más cuantiosas se dedicarán a la regeneración de ecosistemas, gestión forestal y mejora de la biodiversidad terrestre. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, inauguró ayer el punto violeta del Ayuntamiento de Piso de San Juan. Lo hacía junto al alcalde del municipio, José Manuel Silgo, y la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogoyudo. Gutiérrez felicitó a toda la localidad por su compromiso en la lucha contra la violencia machista y otras violencias. Para el presidente de la Diputación Provincial, los puntos violetas son una forma de implicación social en esta lucha y contribuyen a algo fundamental que es que las mujeres sepan y sientan que no están solas. Hoy ha comenzado la vacunación a los niños de entre 9 y 11 años en varios centros escolares de la región. En ellos se han instalado unidades móviles con los recursos sanitarios necesarios para llevar a cabo todo el proceso. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha estado presente hoy en Toledo en el inicio de esta campaña, desde donde ha reconocido y agradecido la labor de los más pequeños y, como no, de sus padres, por ser responsables y solidarios acudiendo a esta cita. Como dice la campaña que ayer lanzamos desde el Ministerio de Sanidad para impulsar la vacunación pediática, ahora nos toca. Ahora les toca a ellos y a ellas. Por tanto, tendrán que hoy es un día importante, un día de emociones. Ha sido emocionante verles cómo iban a recibir ese pinchazo que sabían que para ellos, que para ellas era importante, pero especialmente también para todos sus seres queridos. Por tanto, mi reconocimiento y mi agradecimiento y destacar la importancia de un día como hoy, también, de nuevo, empieza la vacunación infantil, en este caso, en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha se ha decidido por un sistema de vacunación mixto. Además de en los centros escolares establecidos, equipos de vacunación irán a los centros de educación especial y la ciudadanía podrá acudir, previa cita, a su centro de salud o consultorio local para inocularse esta primera dosis. Hoy queremos cerrar nuestro espacio informativo acercándonos a La Palma y mostrándoles este peculiar portal de Belén. Lo ha hecho la Asociación Padis Balta y muestra una reproducción exacta del barrio de Todoque, un barrio que ha sido sepultado por completo por la lava del nuevo volcán de Cumbre Vieja. Su plaza, sus calles, sus viviendas, la icónica iglesia, todo se muestra ahora en esta miniatura. Con este emotivo homenaje a los miles de vecinos que han perdido sus casas y con ellas toda una vida. Nos despedimos, hasta mañana. Gracias.